Así se incendió este pick-up luego de que su conductor chocara de frente contra una barda de seguridad en el kilómetro 26 de la autopista Acomalapa. Instituciones de socorro se hicieron presentes para atender a posibles lesionados, pero afortunadamente los ocupantes del automotor resultaron ilesos. Cuerpos de bomberos trabajaron para sofocar las llamas que consumieron el vehículo en su totalidad. En otro percance, un hombre murió atropellado en la calle principal de la lotificación La Joya, en el distrito de Holocuilta. La policía indicó que el conductor responsable del hecho no se percató que la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, se había quedado dormida en medio de la calle. Protección Civil, por su parte, realizó tareas de limpieza y remoción de escombros de un accidente de tránsito en el que un vehículo volcó sobre la autopista Acomalapa a la altura de la colonia Aragón 2 en San Salvador. En este hecho se reportó una persona lesionada que fue trasladada a un hospital. Y sobre la sexta calle Oriente y cuarta avenida Norte en el centro de San Miguel, un vehículo volcó bloqueando el tráfico sobre la vía. En el percance solo se reportaron daños materiales y minutos más tarde el automotor fue retirado de la zona. Este es un reporte de Fernando Morales.